Un brillante científico chiflado y borrachón Necesita un ayudante ¡Miracona! Y su nieto cobardica y poco espabilado Tiene una mente especial Juntos en una desterebrada cruzada interdimensional Es para gente inteligente, Jerry Que ya ha hecho estragos en Estados Unidos Payasadas de ciencia ficción ¡Hola! ¡Me haces loco! A lo mejor tienen guiones buenos ¡Esto es muy raro! ¡Étete las semillas por el culo! ¡También! ¡Ando por el abuelo, Morty! ¡Esto me gusta! ¡Esto es una locura! ¡Élmate, Morty! ¡Todo va a ir bien! ¡Me cago en todo! ¡Vamos a morir, Morty! Morty, tú eres tonto y no lo entiendes Pero de verdad que me estás jodiendo ahora mismo Lo que importa es ¿Quién se la juega contra mi campeón? ¡Comenérte, Brass! Este aparato extrae y redistribuye la memoria muscular Voy a darle a tu cuerpo un curso de 10 años de combate miembro a miembro ¿Qué coj***? Por cierto, me lo había creído Eres un puto s*** mal, Morty Morty, eres un idi*** ¡No iba a dejarla morir, p***, es un normal! Si tu padre y yo cumplimos nuestros sueños Es posible que no hayas nacido ¡Qué mal ha sonado! ¡Ha sonado fatal! ¡Hagas lo que hagas! ¡Deja de actuar como un crío! ¡Sea un hambre! Tenemos motivos para creer que su fortaleza está en... ¡Mis huevos! ¡Rick, para! Si te volas ser el más listo de la Tierra cuando tenemos esta tecnología serás el más listo de todos los universos concebibles ¿Qué pasa con este sitio? ¿Por qué es un planeta de nabos? Vale, no soy el más amable del universo porque soy el más listo Y ser amable es lo que hacen los idiotas para ir sobre seguro ¿Crees que es avanzado librarse de la mujer? ¡La escuela en el baño de los tíos! Superarlo es salir de la cama, es dejar de usar papel de cocina en el váter, no ponerse a guarrear por despecho ¡Tienes derecho a besarme el rabo! Es mejor que convertir tus problemas en problemas para los demás Todos dan la razón a los que les caen bien, por eso los que son populares son tontos de cojones Si tus amigos pretenciosos de alto presupuesto y mal guión pueden comerse un bocata de mierda de dos pisos Imagina poder hacer lo que quieras y saltar a una línea temporal en la que no lo hiciste Imagina ir al lugar que quieras sin que nadie te detenga He oído ruidos de ciencia ficción, ¿has descubierto algo? ¡Joder, no es un farol, no es un farol! ¿Quién te crees que eres? Escuchadme, los dos tenéis que salir de este entorno y linear como es debido con el divorcio de vuestros padres Aparte, tengo una pistola de portales y puedo dejaros aquí a los dos para siempre ¿Por qué tiene que ser blanco o negro? ¿No podemos salir los cintes o ir a casa a poner lavadoras? ¡Vale, sabéis qué! ¡Da la mierda! Más o menos, he mirado mucho en mi interior y... No creo que esto de la ciencia valga la pena Rick y Morty Son mala persona Peor, inteligente